Twitter incorpora podcasts, Obrador ordena instalar el doble de antenas para Red Altan y Meta busca atenderte de manera personalizada. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 26 de agosto de 2022. Twitter anunció que comenzará a integrar podcasts en su pestaña rediseñada de Spaces, disponible para usuarios de habla inglesa tanto en iOS como en Android. Spaces ahora incluirá centros personalizados llamados Estaciones, en donde se agrupará el contenido de acuerdo con el tema. Estos centros incluirán podcasts populares, así como salas de Spaces en vivos y previamente grabadas. Waze de Google cerrará su servicio de viajes compartidos a partir del próximo mes. Este servicio se lanzó en 2016 en Estados Unidos, Brasil e Israel. Google citó los cambiantes patrones de uso de vehículos durante la pandemia para justificar este cierre. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador reveló que dio indicaciones a la Comisión Federal de Electricidad para instalar 5.000 antenas en lugar de las 2.500 que tenía planeadas para ampliar la cobertura de Altan Redes y así poder tener cobertura en el 80% del territorio del país. En este momento, la red compartida de Altan cubre el 70% de México y la meta es llegar al 92% de la población para el 2028. Las instalaciones de antenas por parte de la Comisión permitirían que Altan se enfoque en cubrir los últimos rincones al llegar a comunidades más alejadas. Instagram actualizó la configuración de su plataforma para que ahora los nuevos usuarios menores de 16 años tengan la configuración más restrictiva para contenido en la aplicación y solicite a los usuarios adolescentes existentes el hacer lo mismo. En junio, Instagram introdujo configuraciones en torno al contenido sensible que permite a los usuarios el optar por ver más o menos contenido de este tipo. Los menores de 18 años podrían elegir entre las opciones de igual o menos en el lanzamiento y ahora los menores de 16 años tendrán preseleccionada la opción de menos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que fuentes de Bloomberg dicen que Meta está dedicando mucho tiempo desarrollando el área de atención a clientes, enfocándose en brindar asistencia a los usuarios cuando se eliminen cuentas o publicaciones. Este movimiento se debe en parte a los comentarios de su Junta de Supervisión, la cual informó que el año pasado recibió casi un millón de apelaciones relacionadas con la moderación de contenidos dentro de Facebook. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Publicar contenidos en Internet, ya sea en audio, en texto o en video, es increíblemente fácil ahora, y esto trae distintos problemas, y uno de esos problemas es la moderación del contenido. Desde luego que tenemos personas que van a decir que, ah, y es que el sistema maldito y corrupto no está permitiendo que yo publique algo que ni siquiera es ofensivo, pero recordemos que también esto no es necesariamente ni es personal. Tú no creas que tienes toda la atención de las distintas corporaciones, sobre todo lo que publicas, no te están espiando, no están atentos de que cualquier cosa que tú digas es espiada por tu celular y mágicamente te van a presentar publicidad relacionada. No funciona de esa manera, pero tampoco es el hecho de que tú si estás organizando y si tienes una de estas plataformas, como es el caso de Facebook por parte de Meta, en el cual estás revisando cantidades impresionantes, decenas y cientos de miles de contenidos que se publican a cada minuto y lo mismo pasa en YouTube. Miles de videos que se están publicando literalmente cada minuto, cada segundo. Es muy difícil hacer la moderación de estos contenidos porque es muy probable que se te puedan filtrar distintas cuestiones desde tiroteos que se han transmitido en vivo, pasando por contenido relacionado con cuestiones que no van de acuerdo con las políticas de la plataforma, como contenido sexualmente explícito o contenido cuestionable. Claro que nos encanta hacernos las víctimas y uno puede decir, ay, es que el gobierno me está censurando. No, no, no es el gobierno, es una plataforma. Ay, es que la plataforma tiene una política liberal o política conservadora y por eso no me deja poner fotos de nalgas o no me deja poner fotos en contra de algún partido político. No tiene nada que ver. Y hay filtros que, por ejemplo, de repente pueden bloquear contenido que tendría que ser más permisible. Por ejemplo, una campaña de concientización sobre la prevención contra el cáncer de mama, pero no lo vas a poder publicar ni en Facebook o Meta, ni en Instagram, también manejado por Meta, porque pues no puedes mostrar pezones. Entonces tienes que buscar otras maneras con las cuales puedes ilustrar cuestiones que son relacionadas con el sector salud o una imagen que, por ejemplo, fue muy censurada, donde tienes a unos niños corriendo desnudos. Ay, Dios santo, persínate, eso no se debería demostrar, pero es una imagen histórica en blanco y negro en la cual están corriendo mientras tienes una explosión de Napalm en la parte de atrás durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Vietnam, perdón. Aquí se acaban de dar cuenta que esto se graba en vivo y la cuestión con esto es muy importante porque de repente son imágenes que están apelando a otra cuestión, a otra sensibilidad, ya sea por el sector salud o por el manejo histórico y son censuradas por Facebook. Puedes apelarlas y para tener este tipo de cuestiones es que Facebook está tratando de enfocarse porque tiene muchas plataformas. Recordemos que está Instagram, está Facebook, está WhatsApp, aunque ahí no hay tanto manejo de moderación y está Horizons Worlds en VR. Entonces, pues se quieren enfocar con esto para ofrecer una mejor atención a clientes para que las personas y los usuarios estén más satisfechos con sus manejos, pero eso es bastante complicado. Tendrían que contratar prácticamente a una tercera parte de la población del mundo para atender la cantidad de quejas que podría haber. Y honestamente, yo creo que más la mayoría de esas quejas no tendrían ni siquiera que ser atendidas. Sin embargo, hay algunos casos que son muy pertinentes en YouTube, que es una plataforma distinta. En las últimas semanas hubo dos casos muy sonados aquí en México, el de Gabriel Montel, más conocido como el Guarabertumorro, el cual le hackearon su cuenta de YouTube. Bueno, ahí podemos tener un error de capa 8 o manejo de usuario, pero perdió prácticamente todo el contenido desarrollado durante años en su canal de YouTube, ya que otra cuenta se posesionó de la de él. Ahí hay otros detalles, problemas de usuarios, etcétera. Pero los manejos que tiene Google y YouTube en particular de atención a usuarios humanos son de los más eficientes que existen. Y también les pasó relativamente poco. Me refiero a este fin de semana. Hicieron público un video a los amigos de Corridor Crew que hacen análisis de distintas manejos de efectos especiales y efectos visuales en películas o en series. Y resulta que a ellos les pasó exactamente lo mismo. Ellos afortunadamente pudieron recuperar el canal, no perdieron contenido, pero pues es porque tienen otro nivel y tienen mayor tipo de atención. Entonces, ¿qué pasaría si YouTube, si Google tuviera un manejo de atención más personalizada? Pues estarían evitando muchos problemas que se podrían atender desde el principio. Meta, Facebook concretamente, quieren tener este tipo de prevenciones, lo cual yo considero que es positivo. Aunque sabemos que, bueno, al hacer moderación de contenidos, pregúntenle a las personas que hacen revisión de esto, tanto en YouTube como en TikTok, que terminas viendo tantas cosas que deseas hasta arrancarte los ojos porque ves contenido muy, pero muy, muy que no debería ser apto para el consumo humano. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que debería de haber mejor moderación? ¿O con que nada más me atiendan las quejas sobre lo que yo publiqué es más que suficiente? Déjenlo en los comentarios, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, y en YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Jorge Arias. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana.